¡Ánimo muchachos! ¡Contentos y felices! Haciendo un mancuerna musical con los amigos de Nuevo Giro ¡Y Vándal Imparable, muchachos! ¡Vámonos con este tema! El Corrido del Nomo, frente a las cámaras de mi compa Servandón ¡Suena y dice plebada! ¡Ánimo, compa Jesús! ¡Amas dice ese viejo! ¡Escena, compa, puro Juliacán, Sinaloa! Aquí andamos, bien contentos He ido bien y yo no me puedo quejar Las cosas me han resultado Y con el paso de los años La experiencia comenzó a desarrollar Me gustan, me procuran Porque saben que soy bueno pa' chambear Aunque a veces vamos lento Pero no me desespero Al final de cuentas las cosas llegan Hoy la suerte me acompaña A pelitos verdes traigo pa' gastar Soy bajito de estatura Y Juliacán es mi cuna Soy el gnomo muy sonriente Me verán Mi amistad Con ella pueden contar Por ser gente Me conocen Y de corriente jamás me han de mirar No me gusta presumirles Más elegante al vestirme Eso nunca me ha quitado la humildad Por placeres o negocios En muchos lugares me he de navegar En la sierra, en las ciudades Por los cielos y en los mares Por Europa me he pegado un buen renal Una banda O un buen grupo De unas buenas piezas Vengan a tocar Eso me pone contento Y me trae buenos recuerdos Soy el gnomo y muy sonriente Me verán Mi amistad Con ella pueden contar Andrés, pues ahí quedamos Con el gnomo plebada